El Sugar Bear Grand Day Resort Andespa es un establecimiento ecológico que ofrece unas vistas impresionantes a las aguas azules y esmeraldas de Water Bear Grand Day. Está situado en una colina, en el noreste de St. Thomas. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, nevera pequeña, cafetera, baño privado con bañera y ducha y balcón con vistas espectaculares al océano, a la isla o a la bahía. El Sugar Bear Grand Day Resort Andespa ofrece actividades diurnas, entretenimiento nocturno en vivo, tres piscinas comunicadas con cuevas y cascadas y una bañera de hidromasaje al aire libre. Además, hay instalaciones para practicar tenis, snorkel, deportes acuáticos no motorizados, voley playa y voleibol acuático. El Explorer's Club cuenta con una gran variedad de actividades para los niños. El Dreams Spa de Grande Aipebonia marca registrada ofrece tratamientos autóctonos en un menú completo de tratamientos corporales y terapias de rejuvenecimiento, así como un centro de fitness. El establecimiento dispone de cuatro restaurantes a la carta, un restaurante buffet, un restaurante asador y una cafetería. Todos estos sitios para comer sirven cocina internacional gourmet. Además, hay cuatro bares y salones con todo tipo de licores céleros. Red Hook está a cuatro kilómetros y el Aeropuerto Internacional City de King a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com La rosa Funcionante L macaroni es el nombre de las escuelas del mundo. La rosa Funcionante